Bienvenidos a Gracias, un espacio para compartir historias, ideas y otros regalos diarios de la vida que nos inspiran y guían para lograr una vida plena, presentado por Denise. En estos momentos, muchos estudiantes, maestros, profesionales, empresas e instituciones tradicionales alrededor del mundo se han visto enfrentados a una repentina transición a la modalidad remota. Esta transición es más compleja de lo que aparenta. Mientras el profesor universitario estadounidense Brandon Bain se ideaba la manera de cómo conseguir los mismos objetivos de aprendizaje de su cátedra tradicional, ahora repentinamente en una versión remota, se dio cuenta que no era simplemente tomar lo mismo que ya se había diseñado y usarlo en un curso en línea, sino que incluso la estructura del examen final, como también la toma de asistencia, no podían funcionar de la misma manera. Concluyó que requería ajustar su mentalidad por completo. Las respuestas de sus estudiantes con respecto a sus diversas circunstancias de aprendizaje remoto le hicieron notar que venían de contextos muy diferentes. Algunos se sentían muy seguros porque contaban con conexión a Internet de alta velocidad y estaban en gran medida aburridos y ansiosos de volver a la normalidad. Otros tuvieron que regresar a casa, a Singapur, India o Brasil, y estaban tratando de entender cómo estaban funcionando las cosas allá. Y más del 15% dijo que no tenía acceso a Internet de alta velocidad, que dependía de los teléfonos y de ir a otros lugares para acceder a Internet. Basado en estas respuestas, en recomendaciones e ideas de sus colegas y amigos y de su historia familiar reciente, que le enseñó a priorizar la vida humana, a ser flexible y a reconocer que no sabemos con certeza lo que ocurrirá, formuló unos principios sobre los cuales basaría sus ajustes del plan de estudios a la repentina modalidad de enseñanza remota. Creo que estos principios se adaptan muy bien a diferentes aspectos de la vida y pueden servirnos como punto de partida para crear nuestros propios principios por los cuales ajustarnos a las circunstancias. También nos ofrecen cierto alivio al notar que los retos se comparten. Estos son los cinco principios formulados por el profesor, acompañados de algunas reflexiones personales de cómo se aplican a otros contextos. El primer principio es, nadie se inscribió para esto, ni para la enfermedad, ni para el distanciamiento social, ni para un repentino cierre de la vida colectiva en el campus, en el colegio, en el jardín o en la oficina. Tampoco para las clases en línea, ni para la enseñanza remota, ni para aprender desde casa, ni para dominar nuevas tecnologías, ni para el acceso variado a materiales de aprendizaje. Ninguno de nosotros esperaba que esto pasara. Aunque muchos ya tenían un estilo de vida remoto o semipresencial, a una gran mayoría los tomó por sorpresa y esto representa un cambio abrupto. De un momento a otro, contextos que estaban separados por el lugar, como el trabajo, el estudio y el hogar, pasaron a compartirlo y no solo para un miembro de la familia, sino para todos. El segundo principio. La opción humana es la mejor opción. Vamos a priorizar apoyarnos unos a otros como humanos. Vamos a priorizar soluciones simples que tengan sentido para la mayoría. Vamos a priorizar compartir recursos y comunicarnos claramente. Este segundo principio aplica a gran escala y también a nivel del núcleo familiar. Es un momento único para priorizar lo esencial, lo que más importa. Para comunicar con claridad los espacios colectivos e individuales. Para aprender a manejar y optimizar el tiempo y los recursos. Para pensar en las necesidades propias y de los otros. Al igual que para expresar con sinceridad nuestras dificultades, necesidades y temores. La naturaleza nos ha mostrado con claridad lo positivo de este respiro. Por lo cual el segundo principio también podría formularse como La vida es la mejor opción. El tercer principio. No podemos hacer simplemente lo mismo en línea. Algunas tareas ya no son posibles. Algunas expectativas ya no son razonables. Algunos objetivos ya no son válidos. Si bien las tecnologías digitales han expandido las posibilidades de comunicación y acceso a la información. Algunas actividades para el aprendizaje o para la actividad laboral no se pueden reemplazar. Es un muy buen momento para la creatividad como también para reconocer que algunos objetivos deben aplazarse, reevaluarse o cancelarse del todo debido a las circunstancias actuales. En su lugar, actividades que se habían pospuesto tal vez encuentren en este contexto el espacio ideal para realizarse y algunos objetivos olvidados adquieran ahora sentido. El cuarto principio. Promoveremos la nutrición intelectual, la conexión social y el alojamiento personal. Contenido accesible y asincrónico para accesos, zonas horarias y contextos diversos. Discusión sincrónica opcional para aprender juntos y combatir el aislamiento. Este cuarto principio, que pareciera exclusivo de la educación, en realidad se puede adaptar a otros contextos. En estos momentos, los medios digitales se han convertido en nuestro principal canal de comunicación tanto para recibir información como para compartirla o comunicarnos con otros. Nos hemos acostumbrado a una cultura del instante, en la que se consume información de manera vertiginosa y masiva, sin darse tiempo para analizarla, evaluarla y digerirla. Cuando compartimos un espacio, es más fácil tomar decisiones del medio y el momento más propicio para contactar a otro. La necesidad de reaccionar o de recibir respuesta de inmediato es solo una ilusión. Establece tus tiempos para conectarte con tu interior, para expresar tus ideas o pensamientos en papel, para elegir con conciencia contenido que te aporte algo. Antes de compartir, piensa en el otro, en su contexto, en su tiempo. De la misma manera, establece espacios para hacer conexión social significativa, en la que compartes tiempos de calidad. Si ves con otra u otras personas, que los espacios compartidos sean enriquecedores y alejados de distracciones. Y cuando estés utilizando un medio de comunicación, analiza qué medio se ajusta mejor al mensaje que necesitas transmitir y apúntale a que esas interacciones los nutran mutuamente. El astronauta Chris Hatfield, autor de la guía de un astronauta para vivir en la Tierra, que me enseñó a ir al espacio sobre la ingenuidad, la determinación y el estar preparado para todo, es alguien que efectivamente sabe del tema del aislamiento. En un corto video publicado recientemente, nos ofrece una guía de un astronauta para el autoaislamiento. Sus cuatro consejos complementan muy bien este cuarto principio. Infórmate de fuentes confiables sobre los riesgos para ti, tu familia, tus seres queridos y la sociedad. Establece unos objetivos para este momento. Hazlos claros. ¿Cuál es tu misión para este momento? ¿Para esta tarde? ¿Para esta semana? ¿Para este mes? ¿Qué quieres terminar? Ten en cuenta las restricciones, tus recursos y obligaciones. Una vez entiendas el riesgo, tu misión y tus obligaciones empieza a tomar acción, comienza a hacer. No necesariamente lo mismo que hacías antes. Es un buen momento para comenzar. El quinto principio. Nos mantendremos flexibles y nos ajustaremos a la situación. Nadie sabe a dónde va esto y qué tendremos que adaptar. Todos necesitamos apoyo y comprensión en este momento sin precedentes. Si hay algo cierto en este momento es la incertidumbre. La comunidad científica y académica están haciendo lo mejor para comprender la situación y el personal de la salud para atenderla. Pocas veces se había sentido un esfuerzo tan mancomunado entre países, algunos culturalmente acostumbrados a la estabilidad y otros a la improvisación. Todos estamos aprendiendo. A pesar de la incomodidad que unas medidas puedan producir en lo que considerábamos nuestra cotidianidad y la frustración que pueda generar que las medidas serán más largas de lo que inicialmente se pensó, evitemos esparcir esos sentimientos negativos. En lugar de ello, sintámonos agradecidos por aquellos que han puesto la salud por encima de todo. Esta situación ha hecho patente la vulnerabilidad de la humanidad, como también nuestra facilidad de adaptación, nuestra naturaleza intrínseca como seres sociales y el efecto exponencial de la acción individual en el bienestar colectivo. ¡Feliz día todos los días! ¡Denis! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina